¿Cómo generamos narrativas de transformación que luego van asociadas a acciones y a proyectos concretos? Entonces, digamos, de la perspectiva lineal, lo que hacemos es un proceso de escucha sobre cuáles son las aspiraciones, las demandas que tiene esa comunidad en particular, las necesidades que tiene, es decir, cuáles son las necesidades concretas que hay en ese ámbito. Eso lo hacemos a través de la recogida de historias, procesamos esas historias, las discutimos internamente y a partir de ahí decimos, bueno, estas son las prioridades que tiene la comunidad, la comunidad nos está diciendo que estas son las prioridades y sobre esas prioridades desarrollamos procesos de co-creación, es decir, si la prioridad es que necesitamos un nuevo servicio, el servicio que se nos está dando en materia, por ejemplo, el servicio de guarderías, por ejemplo, en esta comunidad hay un problema porque no tenemos todo resuelto y entonces la gente no puede trabajar porque tal, tal, tal. Pero el sistema que hay es un sistema que no es caro, entonces tenemos que crear un nuevo sistema de guarderías. Lo importante es llegar a esa definición de cuál es la prioridad después de haber hecho la escucha, no llegando a la comunidad y decir, tu problema son las guarderías, porque esto es lo que hacemos habitualmente y existe una desconexión entre lo que son los datos cuantitativos, es decir, normalmente los ayuntamientos, autoridades locales, los gobiernos, hacen un estudio de tal país en tal sitio y dicen el problema es este, A, B, C y D, porque me lo dicen, digamos, la consultoría X que me ha hecho el análisis. Y tú vas a esa comunidad y esa comunidad le dice, bueno, sí, eso es verdad, pero no es A, B, C, D, es D, B, el orden es diferente porque su percepción del problema es diferente. Entonces es fundamental en nuestra experiencia que lo que hagas esté conectado con la percepción que tiene la comunidad sobre el orden de prioridades y no al revés, porque si no, lo que tú estás haciendo es tu proyecto, es el proyecto de la ONG tal, es el proyecto del gobierno, no es el proyecto que la comunidad, que la persona te ha dicho que esa es su prioridad. Entonces la conexión entre el proyecto y la demanda, que esto en el ámbito privado es el ABC, eso no lo, o sea, copiamos del ámbito privado algunas cosas y no copiamos otras. Y entonces, si en el ámbito privado, para que un producto en el mercado tenga éxito, tiene que estar respondiendo a una demanda del mercado determinada, ¿por qué no en los procesos de transformación comunitaria no estamos desarrollando el proyecto exactamente como nos está diciendo el ámbito comunitario? Porque creemos que somos más listos, somos más listos y vamos a decirle a la persona cuál es su problema. ¿Y qué pasa? Que no hay conexión, no hay conexión. Entonces, la parte de co-creación siempre es respondiendo a esa demanda, luego la co-creación acaba identificando cosas que ya estaban pasando y que simplemente las conecta de una manera diferente y las amplifica. Normalmente no descubres América, o sea, son cosas que ya existen, pero es muy importante el cambio de orden, de cómo se conectan esas cosas. Y a partir de ahí, pues, el proceso de co-creación, en el que evidentemente participa el sector público, el sector privado, y la clave está en cómo abres esos espacios de co-creación para que no participen las mismas personas, las mismas organizaciones, y no participe sólo lo público o sólo lo privado, sino que realmente sea un proceso abierto, es donde está la clave de esos procesos, y después la aceleración y lo que hemos visto antes, es decir, cómo de eso hecho de forma sistemática te va a generar a lo largo de un año, normalmente nosotros trabajamos entre 25 y 50 proyectos al mismo tiempo, que surgen de ese proceso de escucha y de ese proceso de co-creación. Tienes 25 o 50 cosas que están pasando al mismo tiempo, y evidentemente cada una tiene su proceso, y no es lo mismo trabajar con acciones comunitarias que no tienen modelo de negocio, a proyectos de pequeña y mediana escala, a proyectos de larga escala. No es lo mismo trabajar con proyectos tecnológicos que con proyectos de acción comunitaria, es decir, existe toda una tipología que necesita un currículum diferente. Luego explicaremos. Ahí es donde sí que hay que acertar mucho más exactamente en cómo se acompaña en ese proceso en cada uno de ellos. Y hasta ahora lo que estamos haciendo es a todo el mundo darle un poquito la misma, menos la parte tecnológica, que eso es un mundo que tiene su propio no sé qué, lo demás todo va un poco en el mismo camino. Creemos que no. Entonces, en realidad, como funciona para mí, son dos procesos paralelos en los que tienes toda la parte de escucha y en la parte izquierda, digamos, tienes más la parte soft, que es cómo tú mantienes durante todo el proceso el proceso de escucha, el proceso de diálogo, el proceso de comunicación a nivel comunitario y al mismo tiempo estás haciendo, digamos, estás dando tangibilidad a ese discurso. Estás desarrollando los proyectos, estás diciendo voy a actuar sobre esto, voy a acelerar esto. La clave para nosotros está en cómo mantener las dos dinámicas al mismo tiempo. En el momento en el que pones el peso excesivo en una de las dos, no funciona. En el momento en el que te olvidas del proceso de escucha y te centras solo en el proyecto, descompensas. Si solo estás en la parte de las ideas y en la parte del análisis, entonces, cómo mantener, digamos, esos dos procesos al mismo tiempo es un poco la clave. Y luego esto, en el caso de Irlanda del Norte, por ejemplo, lo hacemos en tres localidades al mismo tiempo, todo el proceso en cada una de las localidades y luego confluyen en los proyectos, digamos, de larga escala, pues acaban confluyendo y lo que es la parte más de investigación y narrativas también confluyen. Esta es la parte más de acelerador que no es muy diferente. Es decir, una vez que tú has identificado esta es la necesidad en este espacio concreto, haces el proceso, digamos, invitas a la parte de co-creación y identificas cuáles son los proyectos que pueden salir de ahí y les das un soporte. La diferencia respecto a todos los procesos de aceleración es que al interconectar los proyectos, y esto lo hemos visto, es muy interesante sobre todo para la parte pública y para las fundaciones, es decir, cuando tú trabajas sobre un proyecto que va a solucionar un problema concreto, que es la forma en la que todavía se plantean la mayoría de los proyectos de cooperación, etc., claro, tu nivel de riesgo es prácticamente cero. Es decir, porque tú le estás diciendo a tu socio el problema es este y esta es la solución. Entonces vamos a hacer esto y este es el resultado. Y tú no puedes llegar al final y decir, oye, hemos fracasado. Cuando tú desarrollas una plataforma, digamos, de escucha, co-creación y aceleración de 25 o 50 proyectos al mismo tiempo, todo el mundo va a aceptar un nivel de fracaso. Entonces, de estos 50 proyectos que estamos, digamos, apoyando, con que salgan adelante siendo realistas 10 es un éxito rotundo. Y sobre esos 10 proyectos sí puedes establecer una campaña de comunicación que justifique la inversión. Al mismo tiempo, si en ese proceso, ya os explicaré en el caso de Montreal como lo estamos haciendo, también has funcionado en clave de plataforma en el sentido de que no es solo una organización, no es la Young Foundation, sino que es una colaboración entre entidades, puede ser la Young Foundation, autoridades locales, agencias locales, empresas privadas. En el momento en el que se construye ese tipo de partenariado, ya la responsabilidad también se reparte. Entonces, ya nadie se puede decir esto ha fracasado porque el alcalde o porque el gobierno tal o porque la ONG tal ha hecho tal cosa, sino que es un proceso cooperativo en el que el éxito y el fracaso se reparte. Y eso, hoy en día, está permitiendo, digamos, sobre todo que autoridades públicas puedan tomar mayores riesgos de los que tomaban anteriormente. Vale, esto, bueno, es más, digamos, las fases de aceleración de los proyectos que son las habituales. Nosotros tenemos una serie de currículums, como decía, específicos para cada uno de esos niveles, aunque todavía tenemos que mejorar bastante. Es una pena que no se ve bien, pero esto es un gráfico en el que se ven, digamos, cómo recogemos las historias de la gente, siempre con, digamos, citas personales. Es decir, nosotros en lugar de hacer un informe en el que dice, bueno, es que la gente está diciendo esto, normalmente lo que hacemos es sacar directamente lo que son las opiniones y con eso es intentar construir lo que es el análisis de lo que está pasando y la narrativa de transformación. Vale, estos son otros ejemplos. Este, por ejemplo, es el caso de Irlanda del Norte. Y, bueno, esto lo interesante es que, digamos, la forma en la que se trabaja es, como tú haces un análisis, bueno, esto es lo que nos están diciendo la gente, esta es una ciudad que tiene estos problemas pero siempre acaba con una invitación a la acción. Que es decir, bueno, esto es lo que está pasando pero, ¿qué es lo que podemos hacer? Y a partir de ahí, en el caso de Ritamien, esto es muy interesante, por aquí descubrimos que la narrativa de transformación podía ir unida a proyectos de manufactura y hay ahí todo un terreno muy interesante de cómo conectar los nuevos proyectos de manufactura distribuida, etcétera, a la narrativa de transformación de la ciudad. Y esto es muy común a ciudades con pasado industrial en el que, digamos, puedes unir muy bien lo que son nuevos proyectos tecnológicos y de manufactura distribuida con esa percepción que tiene la gente de que es una ciudad que tiene un conocimiento en torno a la tecnología, etcétera. Gracias.